Hola gente bonita, estamos aquí en la capital del estado con una candidata de prosapia, que es Cristal Tobar. Ella es candidata diputada local por el distrito 17 en la capital del estado, representando y abanderando los aspectos que defiende el PRD. Diputada, en la cuarta semana ya de la campaña, ya prácticamente al cierre de la misma, ¿cuál es el sentir, cuáles son las cuestiones que más le duele, que más le interesa a los ciudadanos de su distrito? ¿Nos puede señalar al respecto cuáles serían? Sí, primero un saludo a quienes nos estén viendo. El día de hoy estamos haciendo un pequeño cierre aquí en Punta Oriente. Y bueno, así estamos al cierre. Decirles que lo que más nos han pedido básicamente son los servicios públicos. La luz, el agua, incluso hasta el drenaje en algunas ocasiones, el transporte público y sobre todo la seguridad. Y así no pasan los policías si quieren mucho más rondines de seguridad. En las noches no tienen luz mercurial, se les va el agua todo el tiempo, llega dos horas pero no alcanza a subir a los tinacos. Son muchas, muchas las deficiencias sobre servicios públicos que tienen. Y bueno, nosotros como diputada pues me he encargado de gestionar un poco esos servicios. Pero a veces es imposible porque bueno, no tenemos el gobierno y tenemos que ir a convencerlos de que esas necesidades son primordiales aquí, ¿verdad? Sí, es hasta sintomático el hecho de que no haya agua. Yo creo que es una coyuntura ahorita en cuanto a ese tipo de problemas en Chihuahua porque hay una sequía, ¿no? Pero de alguna manera se puede resolver si hay una tensión por parte del gobierno municipal que le corresponde o el gobierno del estado. Hacer las acciones pertinentes. De hecho la Junta Municipal tengo entendido que no está, digamos, de alguna manera administrada por el gobierno municipal. Así es, ¿no? La Junta Municipal, aunque así se llama, pertenece al estado. Y bueno, tiene una serie de deficiencias que vimos muy remarcado acá. Esas deficiencias donde el agua no llegaba y cuando llegaba salía como revuelcada, sucia. Y lo mismo que pasa, no hay presión, ¿no? La presión llega como de nueve de la noche, diez, a dos, tres de la mañana. Y la verdad es que la gente a esa hora pues está dormida, ¿no? O debería estar dormida, pero no, ahí está llenando los botes o tratando de ver cómo recupera agua para el día siguiente en la mañana. Que tienen que bañarse, ir al trabajo, a las escuelas. Qué bárbaro, esto es muy importante porque creo que va directamente a proporcionar el problema económico. Es decir, el hecho de que no puedan utilizar esa agua que parece ser, por lo que usted señala, que a lo mejor no es potable, tendrían que comprar el agua embotellada. Esto repercute en el bolsillo, de por sí magro, de la clase, pues, económicamente débil. Sí, la verdad es que para quien sea, ¿no?, que no tiene agua es imposible porque el agua, todos los días tomamos agua, todos los días nos bañamos, todos los días necesitamos y consumimos agua. Y la verdad es que a veces parece muy exagerado un día que no tienen agua, pero hay colones que han durado semanas sin agua y la gente, pues, ha pedido insistentemente las pipas a la Junta Municipal. A veces les hacen caso la mayor parte del tiempo, ¿no?, y nosotros hemos tenido que intervenir, hacer las gestiones. Pero, bueno, les llevan las pipas, les llenan los tinacos, pero como no resuelven el tema del agua, se siguen quedando sin agua, ¿no? Entonces, es una problemática que tiene que solucionarse. Porque siempre, siempre, siempre que es verano, está el tema del agua, siempre. Nunca prevén ese tema. La verdad es que en Chihuahua no hay agua, pero se ocupa mucho más en verano y entonces cuando nos damos cuenta que nos hace falta, ¿verdad? Pero en invierno no prevén tampoco el tema del agua, ni en otoño, ni en ningún clima. Y nos esperamos entonces a que haga calor y que la gente no tenga agua y que pase esto, para decir, bueno, ya lo vamos a atender. Sí, los especialistas de alguna manera indican de que como Chihuahua no llueve, hay escasez de agua. ¿Por qué no utilizar el agua de lluvia? ¿Por qué no, de alguna manera en pozos de recolección, cuando llueve, recolectarla y tenerla para este tipo de problemas que usted está señalando, diputada? ¿Qué le parecería al respecto? Bueno, hay varias formas o mecanismos de recolección de agua que se han sugerido. Obviamente se requiere una inversión, pero bueno, cuando hablamos de una inversión en la que se desperdicia dinero en publicidad de gobierno del Estado y no en los temas prioritarios de las y los ciudadanos, pues creo que entonces tenemos gobernantes que no saben lo que necesita Chihuahua, ¿no? Que creen que salir en la televisión o en algún periódico es mucho más importante que el agua de la gente o que la salud o que la educación o cualquiera de esas cosas elementales es que en esta parte de Chihuahua no tienen, ¿verdad? Porque no tienen primarias, tienen cinco primarias en toda la parte oriente, que son más de seis colonias, no como de diez colonias, no tienen nada más que una sola secundaria, tienen tres kinder y cinco primarias. Naturalmente la gente no puede estudiar porque no hay cupo, entonces ya estamos segregando a una parte importante de la población al no darle la oportunidad de estudiar. Entonces creo que cuando dicen que hay muchas escuelas, que todo está bien, creo que esta parte de la ciudad no la están tomando en cuenta, ¿verdad? Usted hizo una iniciativa en el sentido de que era necesario redefinir o reestructurar el gasto, el programático en cuanto a publicidad oficial por parte del gobierno del Estado y redirigirlo a estos temas y explíquenle un poco a la ciudadanía en qué consiste. Sí, lo que nosotros propusimos es que había más de 100 millones de pesos que estaban destinados a comunicación social de gobierno del Estado, que es publicidad de gobierno del Estado, para un canal de televisión y un periódico o un semanario impreso, ¿no? Y nosotros, yo propuse que esos más de 100 millones de pesos se redireccionaran a exclusivamente medicamentos y equipo médico, porque el Secretario de Salud ha salido a decir que está en una crisis financiera, incluso salió a pedir un préstamo y bueno, no podemos nosotros estarle dando préstamos al Secretario de Salud cuando tenemos dinero que prácticamente se está tirando a la basura, ¿verdad? Entiendo. Es una de las muchas cosas que nosotros pudiéramos hacer en el Congreso del Estado, porque esa es la responsabilidad de las y los diputados, pero lo que pasa es que los diputados de Acción Nacional, que son 16 diputados y diputadas, ellos aprueban también el presupuesto y en este caso no han querido aprobar quitarle esos más de 100 millones de pesos al gobernador. Bien, en cuanto a las propuestas, diputada, ¿nos puede platicar algo al respecto, en base a todo lo que le han señalado? ¿Qué propone usted para solucionar, para resolver algunas problemáticas que tienen los ciudadanos de este equipo? Son muchísimas las problemáticas que tienen nosotros, principalmente lo que les ofrecemos es la garantía de etiquetar el presupuesto correctamente, donde de ahí se pueden solucionar muchos servicios públicos que no les están llegando, principalmente. Una de las propuestas que traemos ahorita es el tema de las guarderías gratuitas, para que haya en los tres turnos de trabajo, en la mañana, en la tarde y en la noche, que sean de lunes a sábados y que puedan recibir a los niños desde un mes de nacidos hasta los 12 años de edad. Bien, bueno, este es uno de los temas más importantes que considera la diputada Gustavo Vard, por el PRD en el Distrito 17 de esta capital del Estado. Para Cambio 21 Televisión, Adolfo Carrillo Ayuda. Gracias, diputada. Gracias.